SAT esta es la fecha límite de la devolución de tus impuestos. Saludos a todos nuestros suscriptores. Hoy queremos informarles sobre una fecha límite importante relacionada con los impuestos. Cuando presentamos nuestra declaración anual de impuestos, es posible que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, determine un saldo a favor, lo que significa que podríamos tener derecho a recibir un reembolso. El saldo a favor se presenta cuando hemos pagado más impuestos de lo que debíamos. Si el SAT ha autorizado un saldo a favor en tu declaración, es importante que sepas que hay una fecha límite para solicitar la devolución y recibir el monto económico correspondiente. Esta fecha límite es el 31 de julio de este año. Si cumples con los requisitos y has solicitado la devolución durante el proceso de declaración de impuestos, podría ser elegible para recibir el reembolso. Es fundamental que cuentes con una firma electrónica, e, firma, vigente o portabel y que hayas adjuntado a tu solicitud de devolución los documentos requeridos en el formato SIP, asegurándote de que cada archivo no supere los 4 MB. Además, deberás presentar un estado de cuenta expedido por tu institución financiera, que no tenga más de dos meses de antigüedad y que incluya tu RFC y número de cuenta activa, clave. Una vez realizada la solicitud, se llevará a cabo un proceso automático y podrás hacer un seguimiento de tu petición en la sección de consulta de la devolución automática. Es importante guardar o imprimir el acuse de recibido y mantenerse informado sobre el progreso de la devolución. Recuerda que tanto las personas físicas como las empresas deben presentar su declaración anual de impuestos para reportar todas las operaciones realizadas en el año anterior. Nos despedimos invitándolos a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir más actualizaciones y consejos sobre temas importantes como este. Hasta la próxima.